Creo que sí, creo que no sé, creo que estoy convencido de que la vida es así. No vale la pena buscar tantas cosas, tantas explicaciones, todo acontece porque todo está escrito, la vida es así. No, no vale la pena preguntarse tantas cosas, no hay que pensar en el futuro, el futuro viene solo. Lo que hay que hacer es vivir, vivir intensamente, y ¿sabes por qué? Porque la vida es así. Comenzamos a vivir, comenzamos a aprender, comenzamos a saber, y al final no sabemos nada. No vale la pena buscar tantas cosas, tantas explicaciones, todo acontece porque todo está escrito, la vida es así. No, no vale la pena preguntarse tantas cosas, no hay que pensar en el futuro, el futuro viene solo. Lo que hay que hacer es vivir, vivir intensamente, y ¿sabes por qué? Porque la vida es así. Comenzamos a vivir, comenzamos a aprender, comenzamos a saber, y al final no sabemos nada. Comenzamos a pensar y comenzamos a creer, y al final nada es así. Y ¿sabes por qué? Porque la vida es así.